Y desde Cochabamba tenemos que informarles que justamente hubo operativos intensos, esto por parte de la Intendencia, también efectivos policiales, esto por la prohibición de fiestas por fin de año. Estamos aquí trabajando en todo lo que es la zona oeste, estamos haciendo cerrar todas las licorerías, estamos haciendo cerrar los locales de expendio de bebidas alcohólicas, los restaurantes que tienen fiestas, no hay resistencia, pero sí, de verdad, están obedeciendo, se está cerrando todo. Los otros puntos, por ejemplo, el 7-7, tampoco estaba cerrado, había cuatro personas, hemos hecho cerrar todas las licorerías.